Regresamos con más información. A partir de esta emisión en Sonson TV Noticias, les mostraremos cada semana uno de los perros que se encuentran en adopción en el albergue municipal. Hoy les queremos presentar a Tobías, un cachorro de cinco meses. Adopta un amigo. Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, se tiene un espacio donde los perritos sin hogar o abandonados se cuidan, realizan procedimientos médicos necesarios y sobre todo como hogar de paso mientras son adoptados. Por eso, Sonson TV Noticias y Sarima les traerán semana a semana Adopta un amigo. Hoy les queremos presentar a Tobías. Un cachorro de cinco meses aproximadamente, juguetón y cariñoso, de personalidad tranquila y aprende súper fácil. Quienes deseen mayor información se pueden comunicar a los teléfonos 311-254-3198 o al 314-886-6815 o directamente en Sarima. Tobías está esterilizado y vacunado contra la rabia, es de tamaño mediano y el mejor amigo para los niños. Tobías es el mejor candidato si estás buscando un amigo fiel, tranquilo y pasar momentos divertidos y agradables. Por eso, Adopta un amigo. Adopta a Tobías.